La idea era hacer un vídeo tranquilo. Pero algo salió mal. Creo que Inmotion no me va a enviar más vehículos después de ver este vídeo. Bienvenidos a una Crash Review. Mi intención en este vídeo era mostraros el nuevo modelo de Inmotion, la V14 Adventure. ¿Qué tal es? Si mantiene las calidades y tecnología de su hermana mayor la V13 y si merece la pena su compra. ¿A quién va dirigida? ¿Y cuál sería el tipo de uso que podríamos darle a esta bestia de la marca con más calidad y tecnología del mundo? Para este vídeo contaré con la colaboración de mi colega Steven y Jack del canal de Electric Dreams. Ya conocéis a Steven. Probablemente sea uno de los mejores, si no el mejor, rider del mundo. Su percepción de la peligrosidad es equivalente a la de un niño jugando a la pelota en un acantilado. Y Jack es un emergente creador de contenido sobre vehículos eléctricos residente en Shenzhen, China. Tiene un canal de YouTube de vehículos eléctricos donde nos muestra todos los nuevos modelos antes incluso de que las marcas los fabriquen. Así, de esta manera, en este vídeo podréis tener una visión más global sobre la Inmotion V14, con diferentes opiniones y perfiles de usuarios. Una vez más, afronto un nuevo modelo de Inmotion con ciertos prejuicios negativos. Y una vez más, tengo que decir que me ha cambiado el concepto tras probarla de manera extrema. Aunque he de decir que he encontrado varias pegas que no me han gustado y que te voy a contar, y las cuales trasladaré a Inmotion directamente. Chicos, ya conocéis Inmotion. Se trata de la marca de mayor calidad que hay en vehículos de movilidad personal. Por algo cuestan tanto sus modelos, ya que no son nada baratos, las cosas como son. Y no solo hablamos de monociclos eléctricos. Llevan dos años desarrollando patinetes eléctricos y se han puesto a la cabeza llegando a lo más alto con su nuevo modelo, la Inmotion RS. El cual veréis muy pronto. Os dejo aquí una etiqueta para cuando el vídeo esté listo. Pero antes, terminate este vídeo que tengo mucho que contarte. Y ya que estamos, suscríbete, ¿no? Que es gratis. ¿Por dónde íbamos? La Inmotion V14 es una V12 con suspensión. Bueno, más bien como una HT. En realidad, algo mucho, pero muchísimo más potente. Está creada para el uso extremo. Es como si cogiéramos la V13 y la redujéramos a 16 pulgadas con 39 kilos de peso. Porque prácticamente mantiene, de cierta manera, sus prestaciones, tecnología y seguridad. Aunque con matices, como os mostraré en el vídeo. El diseño es brutal. Nunca me deja indiferente la marca en este aspecto. Hay que reconocer que se copietean un poco de otras marcas. La V13 claramente estaba inspirada en la Sherman o la Abrams. En este caso, la V14 tiene claras referencias a la Begode Extreme o la T4. Eso sí, hay que reconocer que toman las ideas y conceptos generales de otros modelos, mejorándolos y añadiendo detalles que lo elevan a una categoría aún mayor. ¿Has visto cómo te colaba el unboxing? Tú también te has dado cuenta, ¿no? Lo que no entiendo es qué coño pasa con el color naranja. ¿Qué está pasando, China? ¿Hay excedentes? No paran de salir modelos de color naranja, como la V12 HT, el Climber, la V13 Challenger y ahora la V14. Y para colmo, la Begode Extreme y las Kingston S19 y la S16 se unen a esta fiesta del color naranja. ¿Qué sucede con el naranja? ¿Os sobra pintura de este color? ¿Ya no hay demanda de bombonas de butano? En el caso de Inmotion, es su color de marca. Y es normal que quieran sacar todos sus modelos con los colores de la compañía. Aunque por fin con el RS, esto se ha detenido. Cosa que me alegra porque si no parecería un Inokin. Atención, si quieres una review próximamente de la nueva KS16, que por cierto tiene un precio brutal, déjame un like para que te muestre todo sobre este nuevo modelo de Kingston. Con la V14 hay tres pilares que sustentan este modelo. Potencia, seguridad y tecnología. Estamos ante el monociclo más potente hasta la fecha. Sus sensaciones son brutales. No es necesario ser muy radical en su uso para notarla. Porque tan solo es pensar en acelerar y ya está haciéndolo. Antes de que lo estés pensando. Es ultra reactiva. Prácticamente estando recto a nada que piensas en avanzar, acelerar o inclinarte unos milímetros, antes de que pienses todo eso, ya te está reando. Y no es para menos, ya que dentro de su motor encontramos una potencia nominal de 4000 vatios, casi igualando los 4500 de la V13. Con la diferencia de que en una rueda de 16 pulgadas con 15 kilos menos de peso, convierten a esta rueda en la más potente y reactiva del mercado. No sé capaz de equilibrarla. Hacela así para lado y lado. No sé capaz de... De que no se acelere. Es instantánea. Estación peligro flipas, ¿eh? Porque se pone como una batidora. Así que decidimos ponerla a prueba, esta vez en condiciones adversas muy notables. Nos fuimos a una de las cuestas de la muerte que tenemos aquí. Venga, cinco, cuatro, ¡oh! ¡Ahí voy! Pero las condiciones de la rampa eran pésimas para escalarla, ya que llevaba una semana lloviendo, y la rampa estaba aún con algo de barro seco, lo que dificultaría mucho su subida. Joder, y vaya que si subió la rueda, cabeceaba y no rodaba bien por el barro, que estaba a medio secar, y se estaba atascando con cada giro, con el riesgo de romper la controladora por el sobresfuerzo. Pero es que esta rueda tiene la tecnología más avanzada que existe en un monociclo eléctrico. Si ya de por sí los monociclos son los vehículos con mayor tecnología del mundo, están a años luz de otros vehículos en ese sentido. Y en el caso de Inmotion, lo es aún más, ya que sus calidades y tecnología son siderales. Es el Apple de los vehículos eléctricos, y en comparación con Leiper Kim, que sería su más inmediato perseguidor en este aspecto, le saca a una distancia abrumadora en cuanto a sus componentes. Seguridad, aplicación, y en toda su tecnología aplicada al vehículo. Es como comparar una Game Boy con una Nintendo Switch. Y no es oro todo lo que reluce en este vehículo. Esta vez tengo que decir cosas al respecto. Y es que con el LCD he tenido una gran desilusión. Es grande y luminoso, pero retrocede a la casilla de salida con la sencillez de la pantalla de Begode y Leiper Kim. Eso sí, aún así es mejor que las de sus competidoras, por iluminación y visibilidad. Pero ya tenían una pantalla construida y producida como ya venía usando la V12 y la V13. Ya tenían el trabajo hecho. Pantalla con calidad gráfica alta, muy visible, incluso visible a la luz del día, en la que poder modificar todos los parámetros sin tener que usar la aplicación. Puestos a aceptar esta pantalla, pediría que añadieran el voltaje y la temperatura. Aunque con el tema de temperatura, Inmotion no tiene ningún problema, ya que sus componentes soportan temperaturas altísimas. Este detalle no me gusta nada, e invito a Inmotion a seguir por la línea del otro LCD. Y más al precio del coste que tiene este vehículo. Y quiero hacer una mención especial a la aplicación de Inmotion. Excelente. Lo uno no quita lo otro. Y han sabido crear un espacio para conectar tu vehículo. Es de fácil manejo, muy intuitivo y completo, para poder conectar, configurar y actualizar tu vehículo. Puedes configurarlo exhaustivamente, hasta el último detalle en cada uno de sus parámetros y configuraciones. Incluso el testeo del vehículo, así como el chequeo de la batería y su posible degradación con el uso. Además, ante cualquier problema, Inmotion se puede conectar con tu vehículo vía app, para poder solucionar cualquier problema que pueda tener dentro del apartado del software o configuración del mismo. Básicamente, la aplicación de Inmotion supone versus la de sus rivales, como si se sacara el ciruelo y se lo restregará a todos sus competidores. El modelo viene con dos versiones de batería. Ambas son de 2400 vatios hora con 134 voltios. Pero puedes elegir entre celdas Samsung 50 GB y Samsung 50 S. Las 50 S tienen una descarga descomunal. Son como las Molicel, que ya os mostré en la versión más potente de la Begode Master. Tienen más descarga y, por lo tanto, más potencia, pero también más degradación y menos vida útil. Por el contrario, las 50 GB son como las 50 E, en prestaciones. Y encima, con estas celdas, el modelo cuesta 600 euros menos. Así que mi recomendación es que te compres las de 50 E, a no ser que seas un Steven de la vida. Las baterías son intercambiables o portables. Se pueden cambiar en solo 5 minutos. Tienen una fácil desconexión, lo que te permite un cambio de rueda muy rápido. Algo que está muy bien para el tema de desinstalación mecánica del vehículo, pero que no le sacarás ninguna utilidad más. Ya que no creo que te compres una batería extra para llevarla a tus espaldas, para luego llevarlas en ruta y tener más autonomía. Ese es otro tema que quería tocar. La autonomía. Vamos, que no la tiene. Aún no he podido hacerle pruebas definitivas al respecto, pero su autonomía se ve perjudicada por su increíble potencia. Realmente no tengo un rango de kilómetros para poder facilitaros, ya que en la época del año que me ha tocado probarla, está haciendo mucho frío, y en ese caso las baterías podrían perder hasta un 20% de su capacidad. Digamos que si la veteran Patton puede hacer los 80 kilómetros sin problema, esta con 200 vatios hora más, tiene menos autonomía que su rival y competidora del Hyper Team. No me voy a enrollar nada en este apartado. Tenéis un vídeo de 40 minutos sobre la Inmotion V13 en mi canal, donde os hablo al detalle de su seguridad descomunal, hablando de los miles de sistemas de seguridad contra el calentamiento de la rueda, el estado de las baterías y los 100.000 MOSFETs que lleva el voltaje que soporta su controladora, la Raptor. Sí, sí, la misma que usa la V13, ya que en todos los sistemas de seguridad, tecnología y certificaciones contra el agua, son exactamente las mismas que las que usa la Inmotion V13, lo que convierte a esta rueda junto con la Challenger en una de las ruedas más tecnológicamente seguras del mundo. Pero sé que no has entrado en este vídeo para que te enumere la lista de características como si fuera Eucefinder. Ah, ¿que no sabes lo que es? Es el buscador y comparador de monociclos eléctricos, el rastreador de las ruedas. Se llama Eucefinder, donde podréis buscar, comparar y localizar absolutamente todos los monociclos del mercado y encontrar así el que más se ajusta a tus preferencias. Allí encontraréis todos los modelos, incluso los más recientes. Podrás filtrarlos por parámetros, tamaño de la rueda, velocidad, autonomía, peso, potencia, suspensión y muchas cosas más. También podrás comparar hasta cinco monociclos para saber cuál se ajusta mejor a tus preferencias. Podéis conectaros en PC a través de web o en tu móvil con su aplicación. No te pierdas ninguno de los espacios patrocinados de este vídeo porque en uno de ellos hoy haré un sorteo. La segunda cosa es la suspensión. Este es uno de los únicos en el mercado que yo siento tiene una suspensión en el que realmente mantienes un poco de la rueda y aún no tienes la confortabilidad de hacer pasos. Entramos en uno de los puntos más potentes de este vehículo y te preguntarás por qué no he puesto la suspensión como un pilar dentro de este vídeo en el guión. Pues, por un lado, porque todas las ruedas ya vienen con suspensión y aunque es la que más locuras nos ha permitido hacer, su dureza no está al nivel usuario medio, aunque su arquitectura y funcionamiento son de lo mejor que hay. Voy a desarrollar todo esto un poco. Por un lado, la amortiguación que trae es muy similar a la de la Kingston S22. Así que, si en tu ADN está hacer grandes saltos y hacer locuras con ella, enhorabuena. Este es tu vehículo. Con ella hemos cometido auténticas locuras y superando muchísimos challenges. Bueno, como quieras, venga, dale. La verdad, es que el plástico este es bastante resistente. Aquí. Aquí, también. son plásticos bastante sólidos y ahí el pedal. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues lo que os decía, si lo queréis para hacer locuras, esta suspensión es brutal. Mejor si cabe que la de la S22. De hecho, al ser de 16, te permite manejar la rueda aún mejor y ser más reactiva y controlable en sus peripecias. Pero si la quieres para ir de chill, muy tranquilo, y que te amortigüe los baches muy suavemente y te haga el trayecto confortable, entonces esta no es tu suspensión. Ya que la V14 nos viene con un muelle hidráulico con una resistencia muy alta, es decir, una dureza a la comprensión muy elevada, permitiéndote hacer saltos muy radicales como ya hemos visto. ¿Me puedes explicar qué hago aquí? Pues yo me voy a tirar de ahí, aquí y luego aquí. No sé tú, pero yo voy a tirarme. ¿Estás vacilando o qué? Sí, es que me ha gustado la suspensión. ¿Desde aquí arriba? Yo es que casi ni saltando de pie. Ah, pero que te vas a tirar de verdad. Claro. Una vez arriba te cambia el concepto. ¿Seguro que te vas a tirar? Esta rueda me da confianza. Escúchame una cosa. Aquí apenas hay un palmo de separación, ¿estás seguro? Mira que aquí no hay nadie. Te mueres antes de que vengan las asistencias. No ¡0-0-0-0-0. No ¡0-0-0-0! A pesar de poder configurar la dureza de la compresión y el rebote, aún en su punto más blando encontramos excesivamente duro el amortiguador, algo que a personas como el tarado de Steven le encanta. No obstante, la Begode Strem llegó con una configuración muy blanda en su muelle y al poco tiempo empezaron a entregarla con varios muelles para usar la dureza que más te convenga. Así que en el caso de la V14 espero que incluyan en los futuros modelos de producción muelles con distintas compresiones de dureza para abarcar todos los tipos de uso. Es una cosa que no cuesta nada incluir y que suelen corregir a posteriori. En este apartado me quedo con una nota agridulce. Por un lado me encanta la estética de su luz delantera, tipo EJ Angel, al más puro estilo V13. Pero por el contrario no es el mismo foco y notamos que su iluminación es muchísimo más de eficiente, bajando muy drásticamente su calidad de iluminación, siendo este un punto en contra destacable, para rodar por la noche en completa oscuridad. Con la luz trasera no tengo nada que objetar, otra delicia de Inmotion, que nos regala una luz sencilla, minimalista y pequeña, pero que ilumina excelentemente bien. Se deja ver a decenas de metros con mucha intensidad y tiene una definición LED espectacular. Otra vez, si, si, se ve muy bien. ¿Ahora no se puede decir que no se ve la luz trasera? Si, por una vez, si, es súper potente. A ver, la delantera es como plana, ¿no? En cuanto a la construcción del vehículo, también me mantengo algo ambiguo, regular por un lado, ya que noto que han incluido más tapas de plástico y detalles que en otros monociclos como el AV13, que eran detalles de aluminio o metales más vistosos en su construcción. Pero debo ser justo, he de reconocer que ante las caídas, la rueda ha demostrado ser indestructible y muy robusta. ¡Suscríbete al canal! Una vez más, encontramos el sello característico de la conducción de Inmotion en la V14. Es inconfundible. Si tú también has manejado cualquier modelo de la marca asiática, sabrás de qué te estoy hablando. Su conducción es muy suave y pura, ultramanejable, muy llevadera, pero sin dejar de lado una brutalísima reactividad y una potencia descomunal. A pesar de ser de 16 pulgadas, sube escalones como si fuera una rampa, casi sin esfuerzo. Lamento un poco el diseño en escalón, que limita la posibilidad de ir sentado en este vehículo, teniendo que hacer el gesto de sentarte en varios pasos y recolocarte en ella. Chicos, a falta de hablaros del último modelo que os voy a recomendar en este vídeo, me es imposible no hacer una pausa para recomendaros los sets de accesorios y protecciones de Grisla. La verdad que hacen un trabajo descomunal. Y no lo digo porque me patrocinen. Que lo hacen. Pero tengo la suerte de poder elegir con quién trabajo. Y para mí, quiero lo mejor. Hasta ahora, siempre intento sugeriros productos que me compraría para mí mismo. Y este es uno de esos casos, ya que fui yo expresamente quien me puse en contacto con ellos para poder dar más valor a los monociclos eléctricos. No hay más que ver cada una de las piezas que hacen, cómo encajan las calidades y cómo protegen las ruedas. Llevo ya mucho tiempo usándolo, desde el kit de la Master, pasando por el de la T4, la Bego de Xtreme, la de mi Sherman S o el nuevo kit de la Patton, que es sencillamente brutal. Todo lo que rodea sus accesorios y productos es realmente increíble y no dejan de sorprenderme. Y para mí, puedo ponerlo en una posición baja. Y eso es perfectamente bien para mí también. Y me gusta cómo está directamente en el medio. Así que, en realidad, se puede apuntarlo muy bien. Así que esas son mis tres cosas que realmente me gusta de la Inmotion V14. Gracias, Ox, y vuelvo a ti. Seguro que os habéis fijado en tomas de este vídeo, donde parece que una cámara me sigue como si tuviera un dron, haciéndome las grabaciones. Eso ha sido gracias a la nueva cámara de la marca Panox, que me ha facilitado su nuevo modelo, para mostraros su uso, que es ideal para sacar todo lo que nos rodea en todo momento, ya que graba a nuestro alrededor 360 grados de vídeo. Algo que permite que no perdáis ningún detalle de lo que suceda con una sola cámara, lo que la convierte en un excelente método para defendernos cuando rodamos entre el tráfico. Este modelo, que es la versión V2, cuenta con pantalla de 3 pulgadas, una resolución de grabación de 360 grados de 5,7K a 30 fps, timelapse a 8K, gracias a su sensor de media pulgada. También tiene Active HDR, edición de inteligencia artificial y sistema Android 10 OS, incorporado lo que le convierte en un dispositivo muy configurable. Voy a sortear esta cámara entre mis seguidores. Así que si llegamos a 1000 likes antes de los 30 primeros días de publicación de este vídeo, se lo llevará uno de los comentarios que elegiré de este vídeo y para ello debes estar suscrito al canal y dejar un comentario con la palabra Panox. Como conclusión final diré que me encanta GameMotion nunca me deja indiferente. Siempre provoca en mí excelentes sensaciones. Cuando llega un nuevo modelo estoy reacio. Me revelo ante sus prestaciones y cuando lo pruebo no dudo y lo quiero en mi garaje. Había perdido la fe en las ruedas de 16 pulgadas. Y gracias a la Patton y a la V14, recuerdo por qué el formato de 16 pulgadas es el mejor que hay para el día a día, para hacer locuras y para el manejo a diario. Su sencillez y a la vez su potencia me obsequia aventuras continuas en la conducción diaria, agilidad y practicidad en cada uno de sus usos sin molestar en exceso gracias a su tamaño y peso. Pero esta vez sí lamento esta bajada de manos descendiendo en calidad de sus materiales, que son muy robustos pero no son los más nobles y vistosos. Y quizás una mejor autonomía, aunque si quieres esta potencia supongo que es lo que toca. Así que pido a Emotion que no abandonen el uso del anterior LCD, el que tanto me gusta, y que destaca sus productos ante el de los demás, como lo haría un Apple Watch por encima de un Casio. Y es que debo ser muchísimo más exigente con Emotion que con las demás marcas, ya que han demostrado que son la mejor marca de vehículos eléctricos de largo, para que no decaiga lo más mínimo y nos ofrezca lo mejor en cada uno de sus apartados, y nos siga ofreciendo la mayor calidad, seguridad y tecnología que exista. Quiero dar las gracias a Emotion, ya que apostaron por mí desde el principio, facilitándome la posibilidad de traeros las gamas más potentes, seguras y con mejor tecnología del mundo, como son los modelos de Emotion, y lo tengáis disponible aquí en mi canal. Gama Emotion. El distribuidor oficial europeo de Emotion es Blueway, pero no solo de Emotion, también de grandes marcas como Dualtron, Kabu, Vset, Nami e incluso Whippet. Así que si estás pensando en abrir una tienda o ya la tienes, pero necesitas stock al precio más competente y con la garantía del servicio oficial de cada marca, en Blueway podrás adquirir todos los modelos de las marcas mencionadas, y muchísimo más. Todo este stock lo tienes disponible para la venta en tu tienda local, así que hazte partner. Os dejo el contacto de Blueway abajo en la descripción del vídeo para que hagáis los pedidos. Ya sabéis que cuando compráis a través de mis enlaces o con los códigos de descuento, no solo os sale más barato, sino que me ayudáis a seguir adelante con los vídeos. Y ya sabéis que para seguir apoyándome, suscríbete, dale like y comparte este contenido alrededor de todo el planeta. Y mil gracias a ti, sí, tú, sinvergüenza, que sé que te quedas siempre hasta el final. Y pones los vídeos en la tele del salón. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Vaya mierda de contenido que hay en la tele. Perdón por esas veces, ya viene siendo un poco más frecuente en el que uso alguna mala palabra. Venga, no me le den. Joder, me cago en la pu... ¿Qué coño? ¡Me cago en la pu... al carajo! Si eres un hijo, es un poco... ¿Qué coño? ¡Súpame el idioma, cabrona! ¡Me cago! Señora, no me toques las herramientas. Suscribiros, hijo. Venga, no me j... ¿Qué le jodí? ¡Suscríbete, me cago! Y todavía no te mando besitos ahí, ahí. Porque quiero contaros a todos que ya tenéis disponibles en todas mis redes sociales un sistema de vídeo reviews directas y muy cortitas, al grano, como por ejemplo en TikTok, y por supuesto también en Instagram, Telegram y aquí mismo, en YouTube Shorts. De manera que os estoy haciendo ya allí semanalmente mini reviews de bicicletas, patinetes, monociclos e incluso accesorios. Pero también aventuras. Y humor. Mucho humor. Déjame en los comentarios qué reviews queréis próximamente para sacarla en formato vertical. Así podréis tener más contenido mío cada tres o cuatro días. Pero por supuesto seguiréis teniendo mis vídeos aquí en YouTube, como siempre, con la frecuencia habitual. Ahí abajo te dejo los enlaces a todas mis redes sociales, os lo pasaréis muy bien. Y aquí te dejo un vídeo con los mejores monociclos de 2024 sin contar con la V14. Besitos. Ayay. He went. He went. He went. They said we've both been dancing all this time. He went. Gracias por ver el video.